Y aquí comienza la fiesta Porque llegaron los Maldemenitos del Sur Siempre, como ya sos un premio, días igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche pique un avión Y cuánto daría por gritarle a nuestro amor Y decirles que al cerrar la puerta nos andamos sin control Y que después la luz ha abrazado con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Nosotros somos Los Maldemenitos Siempre, en la mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo el silencio es nuestro andar Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche pique un avión Y cuánto daría por gritarle a nuestro amor Y decirles que al cerrar la puerta nos andamos sin control Y que después estamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Los Maldemenitos Los Maldemenitos Los Maldemenitos Los Maldemenitos Gracias por ver el video.